Para que tú, todo el día, estés tranquilo. ¿A qué has venido, Fabiola? A decirte que eres un idiota, un imbécil y un ineficiente. Por eso es que Catalina no se casó contigo. Por eso es que siempre va a buscar a Salvador. ¿Y tú estás celosa? Catalina y tú me dan lástima. No entiendo que le vean al indio sarnoso ese. Bueno, algo que tú no tienes. Él es un hombre leal, bondadoso, honesto. Y algo me dice de que debe ser muy bueno en la cama. Cosa que tú no verás, ¿no? Ustedes dos son exactamente iguales. Las dos son unas choleras asquerosas. Y tú eres un imbécil. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo de perder a tu príncipe azul? ¿Quieres casarte con el cholo e irte a vivir a la puna y estar feliz para siempre? Yo nunca he dicho que me voy a casar con Salvador, Gustavito. Entonces, ¿por qué te importa tanto? Ten cuidado, Fabiolita. Porque cualquiera diría que te estás enamorando. Estoy harta de que tu chibola se meta en mis planes. Ocúpate de ella. Gracias. Así que van a tener que intervenirte por ese bulto que te han encontrado en el seno. Señora, yo no le quiero preocupar. Yo termino de barrer, recojo las cajas que usted me dijo de allá. Analia, si tú no vas a curarte, yo te despido. Pero señora, yo... Tienes miedo. Y es normal. Yo te entiendo. Claro que te entiendo. Hace diez años a mí me pasó algo similar a lo tuyo. Me encontraron un bulto. ¿De verdad? Sí. ¿Y se curó? Por supuesto. Pero al comienzo andaba como loca. Pensaba en mi esposo, en mis hijos, en mis padres. Se suponía que yo tenía que enterrarlo, sino que fuera al revés. ¿Y cómo lo superó? Yendo a mis terapias, tomando mis medicinas, haciendo lo que los médicos me decían en el hospital. Pero sobre todo, juntándome con la gente que más quería. Ellos fueron mi fuerza. Si no hubiera sido por ellos, yo no estaría aquí. ¿Ya ves, mamita? Si vamos a la clínica, tú te vas a cenar. Tú quieres estar bien, ¿no? Sí, mi amor. Claro que quiero estar bien. Pero tengo miedo. No dejes que el miedo te paralice frente a la realidad. Tienes que curarte. De lo contrario, no lo vas a hacer. El trabajo siempre va a estar acá. Y el trabajo no pudo estar por encima de la salud. Yo siempre le agradecía a Diosito para que me visitaras. En mis sueños. Pero ahora tú eres realidad. No eres una foto. Por eso yo quiero que sigas así. No me abandones. No, mi amor. Yo nunca te voy a abandonar, mi preciosa vida. Siempre voy a estar contigo. ¿Sí? No, mi amor. No, mi amor. No, mi amor. Qué nervioso te veo, delincuente. Y ya sé por qué. Déjame en paz. Ese tal Rubén Córdoba es tu padre. Si le dices algo a Zacarías, yo le cuento lo que pasó entre nosotros y que todo se vaya al diablo. Ay, por favor, no me interesa hacer dramas. Bastante angustiado te veo. Y me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta verte así. Claro que me acuerdo. Una vez me contaste que tu padre era un pobre huachimancojo porque le dispararon un balazo. ¿Y quién habrá sido el culpable? Pues ya sabemos quién. Mi marido, tu patrón, tu dueño. Ay, qué risa. Dile a Zacarías que se olvide de eso. Mi viejo es como una mosca. Como un zancudo que no puede hacerle daño. Obvio que es un zancudo. Por eso Zacarías no dudará en aplastarlo. Tu padre ya está muerto. Tú no quieres a nadie. No sabe lo que hablas, estúpida. Si intentas pegarme nuevamente, te juro que te reviento a patadas. ¿Sabes qué voy a sugerirle a Zacarías? Que seas tú quien mate al lisiado. Por algo eres su perro guardián. Ay, Jime. Sí, pues, tienes razón. Hasta ahora tu vida ha sido solamente catástrofe. Es que seguramente siempre te has acostado como cualquiera y siempre bajo los efectos de la maldita droga y del alcohol, ¿no? Mira, yo... O sea, yo sí, he tenido como que unas épocas medias bravas. Y sí, antes de Tristán, he tenido mis aventuras. Mis cochinaditas con otros hombres. Pero como cualquier chica normal. A ver, a ver, Jime. ¿Normal? ¿Te parece normal vivir en la lujuridad y el vicio? Qué horror. Qué horror, Jime. La verdad que lo que yo te digo es que una chica de tu gran alcurníes y de nombre como tú no puede estar así viviendo la vida loca. No, 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 no. Una tiene que llegar virgen al matrimonio. Así como yo voy a llegar, obviamente. Y mira, ¿sabes qué? Si tú sigues pensando en esas cosas, en esas moderneces, vas a seguir en ese gran dolor en el que estás y en el gran dolor máximo de toda tu vida. ¿Sabes qué, Tibi? ¿Qué? O sea, por más que hables ese idioma tan raro, puede ser que sí tengas razón. Claro que tengo razón. Es más, repite después de mí. He pecado mucho, atroz, un montón. He pecado mucho, atroz, un montón. He sido alcoholica, drogadicta y libertina. He sido alcoholica... Tibi, ¿qué? Libertina quizás ya. Y sí, me encanta el tequila, el vodka, con la viña colada, la chela. Pero drogadicta, no te pases. Abre, abre, bebé, régime. Queridísima amiga, hermanita linda. Si tú te resistes a combatir tus culpesas, el cochino pecado va a seguir viviendo dentro de ti. Así que repite. He sido alcoholica, drogadicta y perfidica. He sido alcohólica, drogadicta y... Ay, ¿te diste? ¿Puedes decir perfida? ¿Por qué la forma no correcta de decirlo? Tú estás diciéndolo mal, pues. Perfida, sí. Bueno, bueno, vamos a pasar al método científico. Ahora, ven para acá. Te voy. Voy a pasar el cuy por todo mi cuerpo. Ay, ¿por todo el cuerpo en mis partes también? Especialmente tus partes. Y después voy a pasar la ruta al macho por toda la casa para botar, para botar las de las vibraciones. Me parece un plan regio, ya. Pero, ¿de dónde vamos a sacar ruta? No creo que lo venden en el súper. Ay, santo Conrado, aleja el pecado. Ay, santa Marta, libera a la garta. ¡Fa! 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 Con la palabra ya vas a gozar Todo el mundo vamos a festejar Aquí está su té, señorita. Gracias. ¿Por qué está con esa carita? Usted debería estar feliz. Tiene un padre muy bueno. Vive en una casa linda. Su novio la adora y estudia teatro, ¿qué es lo que quiere? Ay, Fanny. A veces quisiera cambiar esta vida tan linda que crees que tengo por un poco de paz. Te juro que quiero estar tranquila. Quisiera tener otra vida, sentirme en paz. Mi abuelita siempre decía que cualquier problema que no tenga que ver con la muerte o el peligro de morirse puede ser superado. La muerte se lleva todo. Acaba con todo. Permiso. Gracias. Catarina, ¿qué te pasa? ¿Está bien? Hola Hola, gracias Perdóname, me olvidé que venías Discúlpame ¿Estás bien? ¿Se pasaba algo? Bueno, me... Me acordé de algo que hubiera preferido no acordarme Nunca ¿Y tiene algo que ver con Salvador? Está con otra mujer Es guapa, es... Es linda, tiene dinero ¿Y todavía te molesta? Sí, entiendo ¿De verdad? ¿Me entiendes? No ¿No te molesta? Catalina, si veo que sufres, ¿cómo voy a molestarme? Al contrario, me gustaría abrazarte Me gustaría besarte Y decirte que voy a estar aquí para todo lo que necesites Cati Yo daría mi vida por verte feliz Pero, nada, eso... Eso ya lo sabes y probablemente no lo quieres volver a escuchar Música Que todo se ve en la calle, yo tengo la esperanza